Música A la pareja, queremos unificar la familia para tener una nación unificada con Dios Su pueblo es posesivo, no todo el mundo es el pueblo de Dios, sino las doce tribus de Israel ¿Lo llamará qué? Jesús, Jesús, ¿por qué lo llamaron Jesús? Porque Él salvará a su pueblo, ¿para qué? A su pueblo, a todo el mundo, su pueblo Pregúntenle, ¿a dónde estamos nosotros en la Biblia? ¿Dónde se encuentran los argentinos en la Biblia? Un cuerpo, un cuerpo, y un espíritu, y un espíritu, como fuisteis también llamados Como cuatro o cinco mil denominaciones de religiones del cristianismo Es un cuerpo, es un espíritu En una misma esperanza En una misma esperanza El cristianismo y el catolicismo, ellos hablan mucho de las doce tribus de Israel Así que, ¿existen todavía? Y si existan, ¿quién son esos tribus hoy en día? Nosotros sabemos eso por medio de la Biblia Estamos buscando los permanentes de las doce tribus de Israel Número que se encuentran en la Biblia ¡Vamos a la Biblia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!